¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Minecraft y hoy vamos a hablar de las trampas de experiencia, ¿de acuerdo? Las que se hacen con spawn. Ya hice un tutorial hace un tiempo sobre ellas, pero lo he modificado un poco, ¿vale? Lo he mejorado y creo que la mejora, pues, es bastante curiosa, así que os la quería enseñar. Lo primero de todo, lo típico, vais por la mina, encontráis un spawn, lo rodeáis con suficientes antorchas para que la luz impida que spawnen los monstruos y luego se construye la granja de experiencia. La primera parte es exactamente igual, pero la voy a recordar por si acaso. Veamos. Uy, este que hoy yo he hecho aquí. Vale, lo primero que tenemos que hacer cuando consigamos una trampa es cavar dos de profundidad, ¿de acuerdo? Dos de profundidad y luego cavar cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Y aquí lo mismo. Uno, dos, tres y cuatro, ¿de acuerdo? Cuatro en todas las direcciones y dos hacia abajo. Esto lo quitamos. Vale, perfecto. Una vez que hemos hecho eso, ¿qué hacemos? Pues lo siguiente. En uno de los laterales, el que más nos guste, hacemos dos hacia abajo, ¿de acuerdo? Lo hacemos a lo largo y soltamos un cubo de agua aquí. De tal manera que nos quede solo un hueco ahí. ¿Vale? Eso es lo típico, lo que siempre se ha hecho. Quitamos luego nuestras antorchas con cuidado de que no nos spawnen mientras estamos haciéndolo. Y aquí me queda una, aquí me queda otra y ya empieza a spawnear, ¿no? Correcto. Vale, pues nos vamos de aquí. Dejamos eso y vamos a ver lo nuevo, lo que ha cambiado. Quieto, 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 quieto. Que editando el vídeo me he dado cuenta de que he hecho una cagada enorme. Quieto, quieto, quieto. Que se me ha olvidado poner los cubos de agua. Anda que, anda que... Pues ya estaba editando el vídeo. Cuando lo estoy revisando me doy cuenta. Digo, ¿pero qué hago? Que se me ha olvidado poner esto de aquí. Anda que, anda que... Vale, listo. Vale. Vale. Nada. Seguid viendo el vídeo. Perdón, perdón. Lo que ha cambiado es lo siguiente. Aquí. Correcto. Este es el mecanismo que he ideado para que, no sé, que me parece bastante curioso y quería compartirlo con vosotros. Está un poquito mejorado y vamos a ver. Vale. La primera parte es muy sencilla, ¿de acuerdo? Es simplemente un pistón extendido y al lado una level, ¿de acuerdo? Lo único que hace es abrir y cerrar la compuerta. De tal manera que, cuando está abierta, pues los esqueletos que spawnean caen hacia el agua y debería de empezar... Ahí está. Empiezan a caer, ¿de acuerdo? Caen ahí. Una vez que esto se ha llenado suficiente de bichos, podemos hacer lo siguiente. Bueno, lo que he hecho también es lo siguiente. He excavado tres de profundidad y al fondo he colocado un cubo de agua, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que la corriente de agua traiga todos los objetos hacia este hopper. Y el hopper me lo lleve a este cofre. Colocamos aquí una señal para que el agua no rehúese. Y listo. Todos los objetos caerán dentro de este cofre. Así no nos pasará, como muchas veces nos ocurre, que se quedan huesos allí atrancados en el fondo y no podemos conseguirlo. Ahora la parte más restoniana de todo esto. ¿Cómo se construye? Es muy sencillito, ¿de acuerdo? Luego ahora sí eso lo hago fuera para que lo veáis. Pero en principio, mirad, no tiene mucho misterio. Voy a quitar estos bloques en principio para que lo veáis un poquito más claro. ¿Cómo se construye? Primero se coloca un hopper aquí y otro hopper aquí. Este mirando para este y este mirando para aquel, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y ahora colocamos dos comparadores mirando a estos bloques y otros dos comparadores saliendo de estos bloques. En uno de estos bloques, en uno o en el otro, colocamos un objeto, ¿de acuerdo? ¿Veis que está yendo de un lugar a otro? Tenemos que dejar un objeto. ¿Qué más? Aquí hacemos lo mismo, dos hopper enfrentados, debajo dos comparadores y allí dos antorchas de reston, ¿de acuerdo? Aquí debajo colocamos nuestra antorcha, que va a ser el mecanismo que activa y desactiva este sistema. Y, finalmente, encima de esa antorcha, este bloque electrificado, que será en el que vaya este pistón pegajoso. ¿Cómo funciona? Pues de la siguiente manera. En estos dos hopper colocamos una cantidad, ¿de acuerdo? Yo creo que tengo puesto 20 y algo, 18, 19, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo. Cuando ya creemos que esto está suficientemente lleno, cerramos esto, ya no cae más gente y activamos esto. Y durante el tiempo que uno pasa al siguiente, que todos los objetos pasan hacia aquí, los estará machacando. Una vez que ha terminado, desactivamos esto, le pegamos puñetado. Me voy a poner en supervivencia, porque si no... ¿Lo puedo hacer con...? ¿No? ¿No lo puedo hacer en mayúsculas? Vale, pues lo hago en minúsculas. Es que si no estoy viendo que... Voy a liar a medias de agujeros. Vale, estos son duros porque tienen armadura. Hazle la casualidad. Si no, estarían a un toque. Venga, venga. Ahí, muerto, ¿de acuerdo? Bueno, volvemos a abrir esto. Vuelven a caer escalato. Y lo mismo, cuando haya suficiente, cerramos, activamos nuestro sistema y los vuelve a machacar. Si somos suficientemente rápidos, podemos hacerlo sin activar o desactivar eso, ¿de acuerdo? ¿Ves? Le pegaríamos, muere y abrimos. Lo que pasa es que, claro, esto ahora va a empezar a machacar. Si somos muy rápidos y nos sincronizamos, podemos hacerlo así sin parar en ningún momento. Pero, si no, esto va a empezar a caer y ya entonces se satura. Entonces tendríamos que cerrarlo. A ver, se muere. Se queda muy poco. Y listo. Lo voy a hacer fuera para que lo veáis como se construye. Pero ya os digo, no tiene mucho... Ay, claro, si estoy en... Supervivencia. Vale. Se hace de la siguiente manera. Colocamos dos hoppers. Necesitamos hoppers. Necesitamos comparadores. Necesitamos... Torchas. Y... Creo que ya no necesitamos ningún invento más. Se ponen ahí esos. Se pone uno mirando a uno. Y otro mirando al otro. Encima de esto se coloca dos bloques. Dentro se coloca un objeto cualquiera. Ahora aquí se coloca comparadores mirando para allá. Comparadores mirando para acá. Así que se colocan los otros dos. Creo. Sí. No me equivoco. Un más... No, no. Ahí no. Aquí no. Ahí. Ahí. Y aquí. De acuerdo. Y ahora simplemente objeto ahí. Objeto ahí. Antorcha aquí. Antorcha acá. Y ahora aquí. Notemos la cantidad que queramos de objetos. Que vamos a poner 32. Entonces. Está yendo de un sitio a otro. De acuerdo. Este es el que lo cierra. Y este es el que lo abre. De acuerdo. Entonces va. De un sitio a otro. Realmente es un reloj. De acuerdo. Va de un sitio a otro. Y cuando ha llegado a ese punto. Vuelve hacia el siguiente. Entonces lo único que hay que hacer es eso. Colocar aquí. Nuestra. Esta. Y listo. Ya a partir de aquí. Cuando esto estuviera activado. Nuestro. Piston Z. No. Ese no. Este. Nuestro. Piston Z. Se activaría. ¿Qué queremos pausarlo? Pues para eso está el mecanismo de la level. No. Ahí no. Hombre. Aquí. Level. Ahí está. Correcto. Para eso está el mecanismo este de la level. Que lo que hace es. Pausar esta antorcha. Para evitar que esto se extienda. Así que nada. Espero que haya gustado. Ya digo. Es muy parecido al vídeo que hice anteriormente. Pero bueno. La modificación esta. No sé. Me ha gustado. Quería compartirla. Así que nada. Espero que haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.